Capa, tanga y calcetín, sí es... No, calcetín no lleva. Pero... pero lleva como pantuflas. ¡Bastardos! ¿Creéis que podéis escapar... ...haciéndome esto? Sí, no, por qué no. Lo siento, solamente pasas como jefe de tutorial, o sea... ¡No me importa la mierda! ¡No! ¡No me apetece nada de esto! Venga, vámonos de aquí, que sí, vámonos. ¿Dónde hay que ir? Por aquí no es. ¿No se abre? Me decían que tenemos que encontrar otro camino. Ya lo sé, esto es tutorial de moverse por las mazmorras. ¿Mejor camuflado que otras veces? Pero bien. ¿Ah? ¿Qué pasa? Un puente, parece que está roto. ¿Crees que podemos... Espera, ¿crees que podemos saltarlo? Pulsa el botón de hacer cosas para hacer cosas. Gracias. Está bien, podemos continuar por aquí y por... Dame tesoros. Déjame explorar la mazmorra tutorial. La tutorial mazmorra esta. Nada, vamos por el camino de ir. Tío, sea mejor que no te caigas. No pasa nada. Literalmente no puedo caerme. Es imposible. Mierda, todas esas mierdas sobre ejecuciones. ¿Habla en serio? Sí, no veo por qué no. Podría investigar cosas, pero no hubieran dicho nada. Otra celda, sí, pero esta es de fácil la escapada. Mierda, se me ha... ¿Puedo mirar para atrás? ¿Puedo mirar para atrás? Se me ha atascado la bolsa, pero en realidad no está ahí. Es mentira. Es toda una engañifa. Y ahora aparece. Eh. El camino, ¿dónde era? ¡Ey, espera! Mira, hay... Unos tíos ahí en armadura. Probablemente llamarán refuerzos... Si intentamos enfrentarnos a ellos. Deberíamos ir por otro camino. Tutorial, tutorial. Tut-tut-tut-tutorial. Por aquí, entonces. Este es un puente elevadizo, sí. No... Tío, ¿qué demor es este sitio? Pues un castillo. Claro, que el puente elevadizo esté debajo es... Es raro, eso es verdad. ¡Ey, tenemos que escondernos! Ah, bueno. Para allá. Estaban buscándonos, ¿verdad? O sea, allí. Estaban buscándonos. No voy a... No voy a seguir siguiendo de la corriente a esto más tiempo. Tenemos que encontrar una forma de salir de este maldito sitio. Vale, vamos, vamos. Estamos en ello. Estoy en ello. No seas impaciente. Si esto continúa así... Si esto continúa yendo para arriba, ¿crees que llevará la salida? Sí, no pierdas la esperanza. ¿Es esto la salida? Sí. Venga, tío. Vamos. Ey, vamos a salir de una vez de este puñetero sitio. Vámonos. Estámonos yendo. Tío, tienes que estar de broma. No hay... ¿Esto no es la salida? ¿Qué demás es este sitio? Y como si hemos subido como tres pisos, el río sigue por aquí. Debe ser artificial. Otra celda. Otra prisión. Ey, mira. Realmente oímos a gente gritando. ¿Así que no somos los únicos que hemos sido capturados? ¿Está bien? Se está perfectamente, míralo. Está estirando el brazo. Porque se le ha quedado así, pues a lo mejor dormío. Pero vamos, que está bien. Hay algo ahí delante. Un puente con una estatua, sí. Aquí también está bien este tío. Espera, porque hay una bola de voleibol. Una pelota de voleibol en la celda. A lo mejor le dan beneficios a los internos. Otro camino sin salida. Madrita sea, ¿cómo se supone que vamos a salir de aquí? Ey. ¿Vosotros? De ahí. Rubito. Eh. Ricitos. Mira de aquí. ¿Qué es esa cosa? ¿Y seguro que no cabe por los barrotes? No hay soldados del castillo, ¿verdad? Sacarme de aquí. Mira, la llave está justo ahí. Porque está la llave... Justo ahí. Estamos intentando salir de aquí. Quiero decir, tú también obviamente tienes pinta de enemigo. Estoy aquí encerrado, así que ¿cómo puedo ser tu enemigo? ¡Ayúdame! No te creo. Cállate. ¿Un gato? No te creo. Calladito. O un gato. ¿Es gato o es gata? Porque no me queda claro todavía. Y también pensaba que era un chiquillo o una de las chiquillas de la habitación Terciapelo. Así que... El género es confuso. ¿Un gato? ¿Gato barra gata? Es pollo. Probablemente. Puede que pan. No soy un gato barra A. Dí eso otra vez y... Ahora es que te arrepientas. ¿Qué eres tú? Ya están acercándose. Mierda, todavía no hay forma de contactar con nadie de fuera. ¿Cómo demonios salimos de aquí? ¡Ey, vosotros dos! ¿Queréis saber dónde está la salida? Dejadme salir y os llevaré para allá. ¿No queréis que os atrapen y os ejecuten, verdad? ¿Realmente puedes ayudarnos? Suena peligroso. Sea mejor que no estés mintiendo. Y me... Contéstame, ¿eres gato o gata? O entre medias. Sea mejor que no me traiciones... Hijo... Puede que hija... De perra... O gata. No estoy mintiendo, es la verdad. Parece que esta cosa es... Todo... Habladurías. Nada más que... Hablar. Si creéis que podéis salir de aquí por vuestra cuenta, entonces ser mis invitados. Vale. Te dejamos aquí. ¿Qué hacemos? ¿Estás... Seguro que no te estás... No nos estás tomando el pelo? Si no corréis, os atraparán. Está bien. ¿Dónde estaba la llave? Ah, la libertad sabe tan bien. ¿Ahora dónde está la salida? Tú... Monstruo gato. Gato monstruoso. No me llames un gato. Soy Morgana. Morgana es nombre de tía, ¿verdad? Pero no me queda súper claro. Es tía. Verdad, verdad, ¿no? Pero... O sea, Morgana es nombre de tía, pero... Aún tengo dudas. Es... Es... Es sano, no sé. Cállate y... Date prisa. ¿Quieres que te encierne otra vez? Está bien, vamos. Sígueme y quédate callado. Y en silencio. Pero... Ya digo, no sé. Pensaba que... Ah, mira. Cheese. Miss Yukari. Ya es el... Cuarto periodo, la... Cuarta clase, hora. Lo que sea. Sakura-san dijo que Poyce-kun se fue de casa esta mañana. ¿Deberías contactar con la policía? Eh, habría que marcar tres dígitos en el teléfono. Demasiado trabajo. No, eso solo sería más problemas. Ya ves. Si solamente viviéramos en un mundo donde no hubiera alumnos... ¿Qué poco trabajo tendríamos que hacer? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Dios, se te ve estresada. Nosotros a lo nuestro. Bueno, supongo que tenemos que seguirle. Gato. No gato. Gata. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te parece que estoy haciendo? Estoy bajando el puente. Tú, Ricitos. Parece que... Captas las cosas más rápido que el rubito de ahí. Intenta mirar... Intenta comprobar la mandíbula. O el... La boca de la estatua, ¿vale? Tocar las cosas de tocar. Mete la mano a ver si muerde. A ver si te la arranca. ¿Cómo se supone que teníamos que saber eso? Hombre, tenías que... La cadena sale de su cabeza. Tan difícil de imaginar no es. ¡Ja! Novato. Venga, continuemos. Vamos. Le sale literalmente de la cabeza la cadena, tío. ¡Oh, mierda, mierda! Son ellos. Eh, novato. Quédate parado. Eh, tú puedes luchar, ¿verdad? Vamos. ¡Ven! ¡Zorro! ¿Por qué no puede ser de otra forma? Tan-tarran-tan-tan-tan-tarran. Es bastante más musculoso. De lo que imaginaba. ¿Claramente es una de esas cosas? Les derrotaremos enseguida. ¡Uh, Incubus! ¿Por qué tú ya tan rápido, desgraciado? No te muevas, Incubus, no te muevas. Hay estas sombras. Que son demonios, pero sombras, pero demonios. Se han... Se han puesto en posición de interceptar. Si tu persona es el zorro, ¿por qué llevas una especie de sable de estos piratas? ¿No deberías llevar un estoque? Eh, quiere decir que no se van a... Guardar nada y van a intentar matarnos, en serio. Te apoyaré, así que lucha como si tu vida dependiera de ello. ¡Vamos! Ok. Órdenes. Seré hija de... Ya me harás caso ya, luego. Eh... Ah, siguiente turno. Menuses a... Me tengo que acostumbrar a los menuses. Ataque... cosa. No eres débil a ello, vale. Eh, sabía que eras un novato. Tú te callas, gato. Así es como se lucha. Haciendo que te salga de los huevos. Y luego en las peleas, si te dejan automático, harás lo peor. Ataca a un punto débil de un enemigo para derribarlo. Utiliza esa abertura para atacar otra vez. Es lo más básico de lo más básico. Recuérdalo bien, eso ya me lo sabía. Una cosa a lo mejor sí. Bla, 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 una vez más, una vez más, una vez más, una vez más, es lo típico. Si atacas al punto débil es bueno y atacas más veces, pero si te atacan a ti, es malo. Te lo he dejado tocar a ese ya, eh. Ataque normalito. Más nivel. Y el nivel de la persona también. Nueva habilidad. Ataque físico. De corte. ¿Había tres ataques físicos otra vez o solamente son de un tipo? No, ahora hay pistola, creo, y ya. Ahora habrá ataque físico y ataque físico de pistola, tal vez. No está mal. Tu persona es bastante fuerte. ¿Persona? ¿Qué decir? Esa cosa que sale de vosotros en plan dramático. Sí, ya has visto como Ricitos se quitó la máscara para volvérsela a poner. Se arrancó más bien la máscara cuando la... cuando la invocó, ¿verdad? Lo hacemos en combate también. No me he fijado todavía en la animación. Bueno, todo el mundo tiene una máscara dentro suyo. Dentro de su corazón. Al quitártela... Pierdes la ropa. Ah, se ha vuelto... ha vuelto a la normalidad. Ah, parece que no tienes todavía control completo sobre tu poder. La transformación no debería disolverse normalmente así, después de todo. Es suficiente. Esta mierda no tiene ningún sentido. No puedes... Simplemente sentarte y escuchar... Quedarte quieto y escuchar... Por una vez... Rubito... No me dames Rubito. Mi nombre es Ryuji. Gracias por decirnoslo después de yo no sé cuánto ya. Kanjizuke. En realidad no hay tiempo para mí para que te elecciones. Si quieres escapar de este sitio... De una... Quieres escapar de este sitio de una pieza, ¿verdad? ¡Vamos! Y por eso... Vamos, quiere decir... Miau, 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 miau... Sigues siendo un gato. Pero antes que eso... Toma esto y utilízalo con cuidado, ¿vale? Medicinas. Ok. Venga, deberíamos darnos prisa. No hay... No falta mucho para la salida. Con todo detalle le estamos contando la historia a cómo se llame. A la fiscal. Acojonante. 500 páginas. De declaración va a ser eso. A suerte de que tienes bastante HP. Ok. Todavía hay una posibilidad de que tengamos que luchar aquí. Puedes auto recuperarte utilizando el cuadrado. Esto es nuevo. La auto recuperación utiliza las habilidades de curación de tus aliados en todos los aliados. Pero... Cuidado que utiliza SP. La cosa es que... Morgana tiene... Día, creo. Y puedes curar. Pero no me hace falta. ¡Vamos! No es ese camino. La salida está por aquí. Es que he visto que era amarillo en el mapa. Yo qué sé. Me parecía distinto. Yo le toco a las cosas de tocar. ¡Cova! No se mueve. Está vivo, ¿verdad? Espera un segundo. Sujin, tío. En serio. ¿Qué nombre dice Uto es ese? Me da la impresión como si hubiera visto a este tío en algún sitio antes. Como si hubiera visto lo que lleva a este tío. Es un chándal. Madreta sea, estoy demasiado agitado. Eh. No puedo recordar una maldita cosa. Tío, es un chándal de tu instituto. Pone sujin detrás. Venga, vamos. Espera, madreta sea. ¿Qué? ¿Qué pasa? Tenemos que irnos rápido. Pero, ¿quién son estos tíos? ¿Quién le importa? ¿Realmente crees que tienes tiempo de preocuparte por otra gente ahora mismo? Además, ellos son... ¡Ahí están! Vaya, le han cortado la parte más importante de la frase. Tendrías que haberme escuchado. Vamos a luchar. Vamos a huir. Vamos a luchar. Qué demonios. Estoy... Contenta de que te... Que vayas a... Que te mantengas firme, básicamente. ¡Oh, Pixie! Parece que está preparada para atacar. Totalmente, mírala. Entusiasmada. Amenazante muchísimo. Vamos, me siento intimidado. Ataque... Lo que quieras es este elemento que todavía no sé cómo se llama. Debilidad, ok. Pues ya está. Ataque normalito. Nueve. Ah, tú déjate atacar por tu cuenta, mamarracho. Mamarracha. ¿Quién sabe? Te tengo que poner que manejarte yo. No confío en ti. Bonito icono. Está bien. Vayámonos antes de que aparezcan más. Es que si Morgana es un chico, ¿por qué se llama Morgana? Morgana es nombre de tía, ¿verdad? En Japón, no. En Japón hay alguien que se llame Morgana. En todo Japón. Espera, no podemos dejar a estos tíos aquí. Realmente no lo entiendes, ¿verdad? No hay tiempo de explicaciones. En la wiki pone que es un tío. Esto es porque se llama Morgana. ¿Qué elección más rara de nombre? ¿Tú qué eres? Mira, yo me voy. Si quieres seguirme... Si no queréis seguirme, sois mis invitados. Haced lo que salga del pijo, vamos. Mierda, vale, voy. La entrada está justo encima de aquí. La salida está cerca, vamos. Mira cómo corre. No se ve ahora, justo de estar por otra en medio, pero... Hemos llegado. O estamos aquí. Por fin estamos salvados. Esto es un callejón. Un pasillo. No se abre. Nos has engañado. Capullo. No llegues a conclusiones precipitadas. Por aquí. Ey, espera. El prota está mirando ya para... ¿Dónde se supone que vamos a salir de...? ¿A dónde crees que vamos a salir por aquí? Ni siquiera hay ninguna ventana. Ah, novato. Esto es lo más básico de básico. De todo lo básico. Es la primera opción incluso en lo que tienes que elegir. El conducto de ventilación, como en absolutamente todas las películas de ladrones de la historia y jungla de cristal 1. Reventad la pared. Lo cual también es una opción interesante. Vamos a morir aquí. ¡Wii! Es el conducto de ventilación. Es que no hay más opciones. Aunque honestamente tengo curiosidad por volar la pared. Pero vamos. Cosa de ventilación. Eso es. Como pensaba, eres... Tienes talento para estas cosas. No, es que es... Es que vamos. Dos más dos. Estaba claro, joder. Tampoco hay que ser los Holmes. Lleva hasta afuera. Lleva todo el camino hasta afuera. Ya veo. Entonces solamente tenemos que quitar esa rejilla metálica. A la de una. A la de... Eso. ¡Buen trabajo! Kanjizuke. ¡Oh, mierda! El enemigo no los ha oído, ¿verdad? En serio, por fin vamos a salir de aquí. No deberías... Celebrarlo hasta que realmente hayas... Salido de aquí. Deberías esperar para celebrarlo. Hasta cuando de verdad hayas salido de aquí. ¡Ahora, venga, vamos! Pero, ¿qué hay de ti? Todavía hay algo que tengo que hacer. Cazar ratones. Vamos a... Ir por caminos separados. ¡Gracias! Que no te vuelvan a atrapar. Porque te va a rescatar tu tía. Me parece. Ah, tú también ten cuidado, ¿vale? Morgana todavía no sé si eres gato o gata, de verdad. No les importa, pero bueno. Nos vemos. Ten cuidado. Y eso, me ha dicho. Vamos. Esos dos parecen útiles. Esos dos parecen útiles. Especialmente el... Ricitos. Si mi juicio es correcto. Por fin nos vamos de Disneylandia. Maravilloso. Vamos a cortar ya por hoy, por cierto. Enseguidica, enseguidica, pero ya. En cuanto me hacen guardar. Que espero que sea pronto. Entre que la apariencia es confusa y que el inglés... El inglés no tiene género. Y que se llama Morgana es todo confuso con el gato de las narices. Puede que gata. ¿Lo hemos conseguido? Has vuelto al mundo real. Bienvenido de vuelta. Guay. Ah, ¿vuelto? ¿Quiere decir que nos fuimos? ¿Tú eres tonto? Probablemente. Me pregunto. Y la tercer opción. ¿Tú eres tonto? Me pregunto si estábamos en otro mundo. Yo no sé qué pensar. ¿Qué era todo eso de todas formas? Ese castillo y camosida. Y ese extraño gato. Ya digo, ¿me crees si te digo que era Disneylandia? Porque es posible. ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué es todo esos gritos? ¿Eres estudiante de Sujin? Saltándoos las clases, ¿verdad? Ah, no. Son tan... Estábamos intentando llegar a la escuela cuando... Cuando acabamos en ese... En ese extraño castillo. Son tan rígidos con... Si te saltan las clases o no. Allí en Japón. Aquí es que es un poco jauja. Pero un poco... Pues si vas bien. Si no posea. No sé, que no es una cosa tan rígida, tan rígida. ¿Qué? Entréganos... La cartera. Se ve mejor que no estéis tomando... Que no... Estoy bajo los efectos de las drogas. ¿Por qué pensarías eso? Estábamos en... Estábamos en Disneylandia, lo juro, agente. ¿Eres tu su amigo? Bueno, amigo, amigo... Él me dijo que no en la mazmorra, o sea que... Y era una situación de vida o muerte. Algo así. Nunca lo he conocido... Nunca me he encontrado con él. No sé quién coño es. Está abusando de mí. Está abusando de mí. Algo parecido. No lo conozco de nada o está abusando de mí. Que te den... Como te llames. Está abusando de mí. No le mientas así. Diles lo que pasó. Como intento decir... No sé lo que está pasando tampoco. Vamos a tirarle delante del autobús que le den. Pasábamos por Shujin en el camino... Hacia aquí. Y no hay nada fuera del ordinario. No había nada fuera del ordinario. Si sueltas más tonterías... Contrataremos con tu escuela. ¿Eso es lo que quieres, Constituto? ¿Eso es lo que quieres? Venga, di algo. Y ahora es el momento que una de las opciones sea algo. Vámonos. No quiero llegar tarde. Algo. Una de las opciones tendría que ser algo. Oportunidad perdida. Oportunidad desaprovechada. Vámonos. No quiero llegar tarde y algo. No quiero llegar. Llegamos ya no sé cuánto tiempo tarde. No sé si llegamos siquiera. Aquí yo no sé. Algo. No me refería a eso. He cogido. No quiero llegar tarde. Espera un momento. ¿Es Zach? ¿Es Zach? ¿Es de verdad? Espera un momento. ¿Este tío va en serio? Vale, voy. Vamos. Pues no sé qué hacemos que nos vamos. Vamos a llegar a la asignatura. Perfecta. El recreo. Muy buena. Sí. Quítame.